Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Ya lo tenemos? Dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Puede tomar su asiento. Les voy a pedir, hermanos, que pongan mucha atención a la escritura que ustedes han abierto en esta mañana. Yo voy a ir a cierta porción, a cierta parte de estos dos versículos, que es lo que nos va a servir para el tema que tenemos en este día. Si usted se fija, hay un encabezado negro en la parte superior antes de empezar a leer el versículo 3. Yo no sé cómo diga ahí en su Biblia, pero en la mía dice Antes de empezar a hablar más de este tema, quiero que ponga atención. Ahí, en esas letras negras, se nos está diciendo que los que hemos creído en Cristo Jesús, hemos participado ya de la naturaleza divina. Hablar de la naturaleza divina es hablar del ser de Dios, de lo que es Dios en sí. Y ayer leíamos en Juan 4, 24, que nuestro Señor Jesús dijo Dios es Espíritu, entonces si ahí dice partícipes de la naturaleza divina, quiere decir que los que hemos creído en Cristo Jesús, somos participantes de toda la naturaleza divina o todo el ser de Dios. De manera que tenemos al único Dios, que es invisible, al único Dios, que es omnipresente, que quiere decir que está en todo lugar. De manera que cada uno de nosotros puede decir que individualmente tiene a Dios en toda su plenitud en Él. Y también le decía en estos días que Dios es tan grande que no cabe en todo el universo. Pero Dios tiene la virtud también de morar en cada persona que ha creído en Cristo Jesús. Pero donde nos vamos a centrar en estos días es en lo que dice ahí el Espíritu Santo. No le quiero decir que lo dice el apóstol Pedro, porque eso no podía decirlo Pedro de sí mismo. Esa es revelación del Espíritu Santo. Y pongan atención los hermanos que quieren servir a Dios, los que quieren predicar la palabra de Dios. Ahí tenemos a un hombre, a un siervo, a uno de los seguidores de Cristo, que está con la naturaleza divina en él, y que la naturaleza divina lo está usando. Ojalá que me entiendan. Si nos sorprende esa revelación, deberíamos sorprendernos también que un hombre como el apóstol Pedro sea usado por esa naturaleza divina que está en él para hacer este tipo de revelaciones. Y ese puede ser usted. Puede ser usted, hermano. Y aún puede ser una hermana que se consagre a Dios y que Dios hable a través de ella. Hermanas que me están escuchando en este momento, déjeme decirle que yo no estoy en contra de que Dios use a una mujer. La Biblia claramente dice que la mujer no puede guiar a la iglesia, que no debe guiar a la iglesia. Pero nunca dice que Dios no pueda usar a la mujer en una profecía, en un mensaje especial directamente. Inclusive en la Biblia las hijas de Felipe eran profetizas. De manera que Dios puede usarles de una manera muy especial. Ahora, el punto donde nos hemos estado centrando es ahí en el versículo 3. Ponga atención, hermano, hermana, de lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3. Dice ahí, en esta parte muy importante, donde dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Eso quiere decir que todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida agradable a Dios, que no ofenda a Dios. Ya se nos ha proporcionado al unirnos nosotros a Cristo. Cuando Dios nos une a Cristo, ya no es nuestra sabiduría. Que nuestra sabiduría, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, la vemos como una ignorancia. Así la vio Saulo de Tarso cuando se entregó a Cristo. Dijo, yo era hebreo de hebreos, era fariseo, era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y dijo, pero cuando yo conocí a Cristo, tuve por basura lo que yo había conseguido para mí. ¿Si me está entendiendo hermano? Entonces, recuerde esto. ¿Cuántos cristianos hay aquí? No, 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 de corazón que es eso. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Todavía le faltó. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Hermanos, estamos en un grave peligro. Créalo. Si otro líder le dice algo contrario, ese no es cristiano y no es siervo de Dios. Me atrevo a decirlo. Porque en lo que acabamos de leer, nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida recta como ciudadanos de este mundo, ya se nos dio, ya se nos proporcionó y desde que nos unimos a Cristo tenemos acceso a echar mano de aquello para ser ciudadanos que no tengamos ninguna queja, ningún problema, nada. Que seamos útiles en esta vida. Pero hay que ser honestos. Como ciudadanos, estamos fallando muchos cristianos. ¿Por qué? Porque hay veces que los cristianos en el mismo trabajo se meten en problemas lo mismo que los mundanos. No son capaces de soportar nada. No son capaces de trabajar mejor que los demás. se esconden los demás del mayordomo cuando no está el mayordomo y también los cristianos se esconden. Nosotros debemos trabajar y nosotros debemos ser honestos. Aunque los demás sean injustos, nosotros debemos ser honestos. nosotros no debemos calumniar a nadie. Nosotros no debemos dar queja a nadie de nuestros actos. Porque ahí dice la palabra de Dios todas las cosas que pertenecen o que nosotros necesitamos para vivir una vida porque dice las cosas que pertenecen a la vida, a la vida diaria, a la vida común, a la vida de ciudadanos se nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros conocimos a Cristo tenemos el acceso. Desde que conocimos a Cristo tenemos el acceso a todas las cosas que nos ayudan a vivir una vida correcta en este mundo. Pero aparte de eso dice que todas las cosas que pertenecen a la piedad o a la vida piadosa o a la vida espiritual también se nos han sido dadas desde que creímos en Cristo. Por eso yo le decía que estamos en grave peligro. Y estamos en un tiempo cuando la mayoría de cristianos no están interesados en que se les diga que está mal porque está escrito en la palabra de Dios que vendrían días cuando los cristianos correrían a buscar a ver quién le predica solamente lo que quiere escuchar. Dice la palabra de Dios que vendría tiempo cuando se amontonarían maestros. Quiere decir habría montones de maestros. Había un maestro habría un maestro para cada persona como quiera vivir ahí está un maestro. Últimamente han aumentado los maestros han aumentado las organizaciones. Yo me convertí hace 42 años y no había tantas organizaciones. Se podía ver quién servía a Dios de una manera especial. Ahora ya no se sabe ni qué hay. Pero no se olvide la palabra de Dios ahí está. Hay ha cambiado el mundo hayan se hayan ido por otros caminos la palabra de Dios permanece firme. La palabra de Dios no cambia. Ahí está la palabra de Dios. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Gloria a Dios Entonces dice ahí que todas las cosas que necesitamos para vivir una vida común agradable a Dios y de utilidad para los demás la podemos vivir y la debemos vivir y que la vida que nosotros debemos vivir espiritualmente agradable a Dios también está a nuestro alcance pero hay que reconocer que no estamos viviendo una vida agradable a Dios oígame bien uno de los puntos muy importantes es que nosotros hacemos las cosas como queremos no nos acostamos diciéndole al Señor Señor voy a acostarme gracias por este día me pongo en tus manos si me necesitas a medianoche aquí estoy si quieres que ore por alguien aquí estoy quiero despertarme Señor solamente para servirte sino que a veces nos ponemos a orar y pedimos y pedimos y pedimos y por la mañana vamos a ver que cosechamos de lo que pedimos no son así las cosas hermanos dijo el Señor Jesús primeramente busquen el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a venir añadidas dijo el Señor no me estén pidiendo que los vistan no me estén pidiendo que les dé de comer pídanme que haga mi voluntad en ustedes y todo lo demás yo se los voy a suplir dale un aplauso al Señor con todo tu corazón oiga bien cualquiera diría que si la mayoría de predicadores están ahorita solamente predicándoles a los hermanos de las promesas de Dios y de cosas bonitas que le halaguen el oído y que solamente les piden su dinerito que aquí no va a venir gente déjeme decirle que está equivocado Dios tiene pueblo Dios tiene pueblo hace unos seis años atrás el Señor me dijo quiero que empieces un avivamiento en Los Ángeles y le dije yo Señor un avivamiento en estos días y me dijo escúchame bien entre más aumente el pecado entre más aumente la maldad entre más violencia haya entre más pecado se mueva en medio de todo eso tiene que ir mi iglesia brillando tiene que haber una iglesia que en medio de tanta maldad y tanto pecado vaya glorificando a Dios y se vaya moviendo el poder de Dios porque me dijo el Señor porque si eso no sucede Satanás me va a decir que venció y a mí no me vence nadie yo tengo un pueblo y ese pueblo lo voy a hacer brillar yo tengo un pueblo que me va a buscar yo tengo un pueblo que va a despertar yo tengo un pueblo que va a ir reflejando mi gloria en medio de tanto pecado bendito el nombre poderoso del Señor si usted me dice hermano Rodríguez no predique tan duro porque nos vamos a quedar solos no se preocupe yo no me quedo solo Dios tiene por ahí alguien preparado para escuchar la verdad habrá muchos que van por la puerta ancha pero hay quienes están llamados para meterse por la puerta angosta y caminar glorificando el nombre del Señor Aleluya gloria a Dios gloria a Dios veamos lo que dice el verso 4 para ya entrar al tema todavía no entramos verso 4 dice por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas note aquí para que por ellas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina desde que nosotros creímos en Cristo la naturaleza divina el ser de Dios el Espíritu Santo en toda su plenitud tomó lugar en nuestras vidas y yo le digo estamos en grave peligro porque el Espíritu Santo está en nosotros para hacer su voluntad pero lamentablemente aún dentro del cristianismo está el cristiano formándose su propio Dios es decir que el Dios a quien Él quiere servir se adapte a su manera de vivir hermanos perdóneme pero jamás el Dios de los cielos se va a ajustar a la vida mundana de un hombre porque a Dios le costó mucho nuestra salvación costó la sangre de Cristo nuestra salvación nunca ha estado en barata nunca ha estado en oferta nuestra salvación costó la sangre de Cristo Jesús y Dios no se va a ajustar a la vida y caprichos mundanos de un hombre o de una mujer nos entregamos a Dios estamos para lo que Él diga Dios no va a estar para lo que nosotros digamos miren hermanos aquí en el área de los ángeles me van a estar escuchando muchos hay muchos líderes con congregaciones grandes los cuales hermanos no pueden hacer nada porque no les dejan hacer nada los que están alrededor yo le doy gracias a Dios por Marquitos está al frente de esta iglesia y yo le dije Marquitos ya es muy difícil para mí andar en tantos problemas legales y en tantas cosas así es que te voy a poner al frente para que te metas en problemas por ahí así es que de aquí en adelante estás al frente legalmente de la iglesia y temblando me dijo hermano pues si usted quiere sí pero con una condición va dije hasta condiciones me pone dijo sí y le digo cuál es tu condición que no me deje hermano que usted haga las decisiones espirituales yo me meto con los problemas legales y acá donde sea en el juzgado pero usted hermano sosténganos espiritualmente usted respaldenos espiritualmente usted haga las decisiones usted quite y usted ponga en lo espiritual y le entramos por eso estamos aquí en este día pero le digo hay muchos líderes aquí en los ángeles alrededor que no son capaces no tienen la libertad de hacer una decisión por ellos mismos porque los estorbos que tienen alrededor le dicen allá en mi tierra los achichincles que tienen ahí no los dejan hacer nada yo preferiría mejor no servirle a Dios a que me tengan limitado ahí porque se supone que el líder es el que tiene la visión y que los demás tienen que respaldar al líder con una visión firme estamos entendiendo yo aquí les dije me voy a quedar con ustedes de aquí al 31 de diciembre y no y mi mujer no sabía nada de eso y les dije y si de ahí queremos seguir le seguimos y mi mujer no sabía nada de eso porque yo soy el de la visión yo soy el que hago las decisiones en lo espiritual ella hace sus decisiones en la casa ahí donde trabaja me dice a veces como ves este cuadro no esa es tu casa tú sabrás aquí en tu casa tú muévete pero en mi casa que es la iglesia ahí me muevo yo ahí me meto yo bendito sea el nombre del Señor y le doy gracias porque estoy en esta hora aquí con ustedes y creo que ha comenzado algo especial a partir de estos días ya dale un aplauso al Rey con todo tu corazón aleluya ahora sí ahora sí vamos a empezar venga conmigo a la carta de los Efesios capítulo 2 versículos 1 hacia el 3 quiero que usted mi hermano mi hermana se vea en esa escritura y se dé una idea hasta donde estaba usted y hasta donde estaba yo quiero que usted se vea como en un espejo y se dé cuenta hasta donde nos encontrábamos y se va a sorprender y esa es la vida de los que no conocen a Cristo Jesús todavía mire que tremenda es la palabra de Dios ya lo tenemos Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3 esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo esa es la condición de sus padres si no han conocido a Cristo esa es la condición de sus hermanos carnales si no han conocido a Cristo esa es la condición de sus hijos si no han conocido a Cristo es terrible la condición mire lo que dice Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3 hablando de nosotros de la vida pasada dice estabais muertos en vuestros delitos y pecados estabas separado de la vida eterna no tenias vida eterna en ti estabas muerto incomunicado en tus delitos y pecados el pecado te había distanciado de Dios y así está toda persona que no ha creído en Cristo y escúcheme hermano y escúcheme hermana aquí hay muchos hermanos y hermanas que tienen a sus padres en esa condición y no han llorado delante de Dios amargamente para que Dios tenga misericordia han estado viviendo una vida muy cómoda y sus familiares no quieren saber nada pero ustedes no han clamado delante del Señor como si no les importara hermanos hermanas es cierto que fuimos escogidos por Dios para salvación pero Dios le dijo a Abraham cuando lo escogió le dijo te bendeciré para que tú me seas bendición a todas las naciones del mundo Dios nos escogió a nosotros para que nosotros fuéramos como sacerdotes delante de los que no conocen a Dios Dios nos dio el acceso a su presencia a su gloria la comunicación con Dios pero para que nosotros intercediéramos por el mundo y estamos durmiendo muy tranquilos estamos durmiendo muy cómodos estamos durmiendo las ocho y las diez horas que vergüenza que vergüenza somos para Dios porque ni siquiera por nuestros padres estamos llorando ni siquiera por nuestros hermanos en carne más fácil es juzgarlos en ocasiones porque no quieren recibir la palabra en lugar de llorar por ellos no quieren y nos distanciamos los dejamos si dejamos a nuestros padres porque no quieren y no lloramos por ellos si dejamos a nuestros hermanos y no lloramos porque no quieren ellos nada si dejamos a nuestros hijos y no lloramos por ellos que va a esperar el resto de la gente oh hermano déjame decirte hace algunos 15 años atrás estaba yo en la ciudad de México con mi esposa esa que va a venir en estos días y estábamos allá por el caminito de Contreras allá arriba en el cerro y de ahí se veía toda la capital y allá me quedaba la capital así todas las noches veía yo las luces que reflejaban una luz preciosa y allá eso de las 12 de la noche en adelante derramaba mi alma y le decía Señor como me duele mi pueblo mi pueblo Señor no te conoce mi pueblo está en la idolatría Señor dame la oportunidad Señor de predicarles tu palabra me recuerdo que no teníamos en que dormir y por ahí alguien vendía un colchón en 50 pesos imagínate como estaba el colchón y fui a recoger el colchón por 50 pesos y fuimos a comprar unas sartenes para cocinar los huevitos y a veces que estábamos con la sartena aquí y se daba la vuelta y tiraba los huevitos porque estaba despegada del mango y allá estábamos siendo ciudadanos de Estados Unidos pudiendo estar aquí teniendo lo mejor y estábamos allá con la esperanza que alguien se salvara oh hermano ahí está la palabra de Dios así estábamos tú y yo pero hay veces que no entendemos la palabra de Dios entiende la palabra de Dios que te resplandezca la palabra de Dios que te des cuenta cuál es tu lugar y cuál es mi lugar y como te digo Dios nos está hablando porque tenemos padres que no se han convertido ¿dónde están? algunos ya casi para morir ya ancianitos y a veces no hemos tenido tiempo nos hemos pasado una vida acá en Estados Unidos no nos han merecido siquiera unas lágrimas para que el Señor los toque para que el Señor los convierta antes de conocer yo la palabra de Dios un tiempo yo no tenía dinero y yo no le escribí a mi madre y por allá como a los ocho meses que conseguí unos dolaritos por ahí hice una carta y le mandé veinte dólares a mi madre y le dije madre perdóname no te había escrito porque no tenía dinero para mandarte y me daba vergüenza y me manda una contestación inmediatamente me llegó la contestación inmediatamente y me dijo ah que mi hijo pues cuando he esperado que me des algo no hijo si yo no necesito que me mandes dinero a mi Dios no me deja de alguna manera comemos acá pero como me hacen falta tus palabras hijo no me hace falta tu dinero hijo me hacen falta tus palabras saber que vives saber que no estás enfermo tú no te preocupes por nosotros si estamos enfermos o no estamos enfermos si tenemos para comer o no tenemos para comer solamente escríbeme hijo quiero saber que estás vivo quiero saber que estás bien hermano hermana tú que tienes hermanos que no se han convertido al Señor que a veces decimos no es que son muy duros son muy duros porque no los hemos ablantado con las lágrimas de quebrantamiento en el altar son muy duros porque no les hemos dedicado tiempo para que el Señor se glorifique en sus vidas por eso son muy duros mira lo que dice ahí Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3 ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme fíjese bien conforme o de acuerdo o como quería que fuéramos el príncipe de la potestad del aire Satanás el espíritu oiga que ahora opera en los hijos de desobediencia que quiere decir eso que en tu hermano en tu hermana en tu padre en tu madre en tu hijo en tu tío en tu tía que no quiere nada con el Señor está trabajando Satanás y no lo quiere soltar y nosotros que tenemos la libertad que ya hemos sido libres y nosotros que podemos adentrarnos en la gloria de Dios que ya podemos hablar con Dios no le hemos clamado para que los liberte Cristo nos dice si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres porque no le clamamos a Cristo y le decimos Señor así como tuviste misericordia de mí así ten misericordia de mi hermano así ten misericordia de mi hermana así ten misericordia de mi padre de mi madre de mi hijo pero hay que llorarle hay que gemirle hay que clamarle no sé si me explico esa es la vida en que tú y yo estábamos en esa condición nos encontrábamos tú y yo y dice ahí hermano enseguida verso 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne viviendo una vida deshonesta haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás que está diciendo Dios está diciendo en su palabra porque le está hablando a la iglesia les está hablando a los hermanos y le está diciendo mírate donde estabas estabas allá en la profundidad estabas allá donde nadie te podía sacar y un día de pronto Dios metió su mano en esa suciedad y te rescató y te sacó de allá haga de cuenta que el apóstol Pablo está diciendo mírate donde estabas recapacita date cuenta de donde te sacó el Señor que tremendo mírate y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en este día acuérdate dice Dios en lo que leímos al principio segunda de Pedro capítulo uno versículo tres todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder ya estamos descubriendo una cosa que no estamos haciendo bien que no estamos clamando ya empezamos apenas con la familia ni siquiera hemos empezado con los vecinos ni siquiera hemos empezado con la comunidad que tenemos ahí ni siquiera hemos comenzado con la ciudad con el estado con el país entonces que espera Dios de nosotros satanás está activo día y noche los centros nocturnos están abiertos día y noche tú te metes al internet y encuentras de todo ahí te encuentras orgías ahí te encuentras mujeres desnudas hombres desnudos hombres y mujeres ahí cometiendo actos inmorales de toda clase ahí está satanás está activo y está arrebatando multitudes y que está haciendo la iglesia la iglesia está muy tranquila los que nos hemos subido a esta barca vamos ahí muy cómodos como que no nos importara que Cristo haya muerto por toda la humanidad vamos muy tranquilos ojalá que en este día al menos el Señor hable a nuestro corazón y caigamos de rodillas y le digamos Señor quiero comenzar en este día quiero empezar a hacer tu voluntad porque la palabra de Dios dice que el día que nosotros creímos ese día el Espíritu Santo vino completamente a nosotros usted cree eso usted cree que el Espíritu Santo vino completamente a nosotros anoche meditábamos en que el Espíritu estaba en Cristo y el Espíritu llevó al Señor Jesús para ser tentado por el diablo el mismo Espíritu y de ahí después de ser tentado el Señor se vino en el Espíritu de Dios movido por el Espíritu de Dios para no parar de predicar hasta que lo subieron a la cruz el Señor predicó habló a todas horas de día predicaba y de noche hermanos oraba allá en el Getsemaní porque por este mundo perdido y nosotros mi hermano hermana primeramente tenemos que ver en qué condición estábamos dónde nos encontramos de dónde nos sacó el Señor y para qué nos sacó el Señor yo les quiero decir mis hermanos yo no soy el único responsable de predicarle la palabra al mundo entero yo hay veces que le digo Señor soy una de las iglesias que tiene menos miembros aquí en Los Ángeles unos dos o tres peloncitos ahí quiero decir dos o tres hermanitos que apenas ganan el mínimo y hay unas iglesias que tienen millones de dólares en el banco un día me habló un hermano y me dijo hermano Rodríguez venga porque le quiero lo llamé para entregarle mil dólares porque yo me congrego en una iglesia donde hay arquitectos hay doctores hay abogados y si el pastor dice que va a poner alfombra se pelean por poner la alfombra uno solo y dice y ahorita tenemos millón y medio de dólares en el banco y usted dice con dos o tres pesos que trae por ahí anda abriendo por allá porque será que nada más nosotros tenemos ese sentido no pensemos en alguien más creo que el señor hoy nos ha tocado la llaga no hay nadie en tu familia que necesita de Cristo piensa que ahora tú tienes libertad de acercarte a Dios antes no tenías estabas como los demás como dice la palabra de Dios estabas en la condición de hijo de ira estabas bajo la ira de Dios pero la mano misericordiosa del señor te sacó ahora eres hijo de Dios como dijo Cristo el que por mi entrares será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos tenemos la libertad de entrar a la presencia de Dios aquí donde estamos podemos clamar y gemir y algo va a suceder con nuestro padre con nuestra madre mira hermano yo tengo un testimonio yo trabajaba para el estado de Guerrero para Michoacán para Oaxaca para la ciudad de México más allá del sur y pasaba por Jalisco para llegar a mi tierra para llegar a esos lugares a predicar y llegaba a visitar a mis padres para verlos y el día que yo llegaba mandaban traer a todas las virgencitas que andaban de casa en casa y a todos los santitos que andaban de casa en casa y ponían un montón de altares en la casa yo creo que mi madre pensaba a ver si acaso mi hijo deja ya a los aleluyas con toda esta influencia con todo este ejército de santos y vírgenes y ella sabía que yo salía en las noches a estudiar a la salita que teníamos ahí y estaba tapizado de altares ahí y yo me sentaba tranquilamente y me ponía a leer y de pronto mi madre asomaba la cabecita a ver ya estaba yo de rodillas ahí nada y seguía y yo me despedía de ellos y oraba por ellos y eso hermanos y cuando menos acordé vinieron a visitarme aquí y el primero que se entregó al Señor fue mi padre porque estaba yo ahí rodeado de tantos altares pero estaba llorando por mis padres para que el Señor tocara sus corazones y murieron conociendo a Cristo Jesús bendito sea el nombre poderoso del Señor alguien tiene un familiar muy cercano alguien tiene un hijo una hija y no ha gemido y no ha clamado hoy podemos empezar hoy podemos dejar que el Señor empiece a trabajar con nosotros posiblemente tenemos un familiar muy querido que no hemos visto en mucho tiempo que glorioso sería que de pronto si no lo vemos al menos por nuestra oración nos demos cuenta que le entregó la vida al Señor gloria a Dios estamos entendiendo deja darte un testimonio aquí atrás de esa cortina se la pasaba un negrito que en si era un negrote así grandote y se la pasaba allá atrás y yo predicando aquí y se empezó a acercar por allá y me dijo un día no me regalas para un café claro que sí y así nos saludábamos cada vez y le daba para un café y ahí estábamos un día me dice te puedo lavar tu carro sí hombre estaba más sucio el trapo que traía que mi carro pero me empezó a tallar mi carro y yo lo dejaba y le daba ahí y pasaron yo pienso unos dos años y un día me dice sabes qué yo te oigo allá atrás y yo lloro no te entiendo pero siento algo tan bonito cuando te oigo predicar y yo lloro y un día me dijo oye tengo deseos de ir a ver a mi familia yo dejé a mi esposa y a mis hijos en un estado por allá lejos y yo le dije y piensas irte ya para ponerte bien me dijo sí y le digo y cuándo pues es que no tengo dinero cualquiera diría no hombre te está queriendo trabajar para sacarte el dinero para tomárselos de licor o de droga y le digo cuánto te cuesta el boleto me dijo cuánto saqué el dinero y se lo di ya no lo volví a ver como al año me llega un recado y me dice hermano que Dios te bendiga soy fulano de tal te acuerdas de mí te estoy escribiendo de tal parte de tal estado y mira esta es mi familia recobré a mi familia y eso no es todo me convertí a Cristo en una iglesia donde habla en mi idioma y eso no es todo ahora tengo hasta un negocio Dios me ha prosperado y me dijo nunca pensé que de un mexicano pudiera recibir algo para levantarme oh hermano una palabrita de amor una animadita puede servir de mucho quien te falta que no se ha convertido a Cristo quien no le ha entregado su corazón al Señor déjame decirte la oración tiene poder la oración hermanos llega hasta donde ellos se encuentren la oración es poderosa Dios quiere usarte Dios quiere hacer algo grande en tu familia Dios quiere hacer algo grande en el mundo pero tiene que empezar en este lugar por corazones quebrantados delante de la presencia de Dios gloria a Dios venga conmigo los que puedan los que ya empiecen a sentir que les duele el alma venga hacia acá al frente llore ahí los que ya sientan como que les duele el corazón véngase aquí enfrente y deje que el Señor se glorifique mire lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 4 en la otra escritura vimos hasta donde nos fuimos hasta el fondo pero vean en esta escritura como hemos sido levantados mírese donde estamos ahora dése cuenta donde estamos hoy mire que precioso que hay quienes están ya viniendo están respondiendo al llamado del Señor porque el Señor está hablando al corazón y cuando Dios habla al corazón uno no se puede resistir no hay cosa más gloriosa que cuando Dios empieza a hablar a lo profundo de su ser y yo te aseguro que en este día Dios va a empezar a responder las peticiones déjame decirte ya no puedo predicarte porque ya el Señor comenzó a hablar a muchos corazones y más vale mejor hablar con Él y más vale mejor en estos momentos ponerle al Señor la petición que tenemos esa petición de tu hijo de tu hija que no le ha entregado su vida al Señor esa petición de tu hijo de tu hija que está en los vicios que está en las drogas que tiene problemas en su matrimonio esa petición que tienes de que tu hermano de que tu hermana le entregue la vida a Cristo déjame decirte el apóstol Pablo era duro de corazón para poder convertirse a Cristo pero el día que Dios puso esa oportunidad el día que Dios quiso ese día Saulo de Tarso vino al conocimiento de Cristo yo sé que hay hermanos y hay hermanas que tienen alguien sea su padre sea su madre sea su hermano sea su hermana sea su hijo inclusive hay quienes tienen nietos los cuales todavía no se entregan a Cristo vamos a tener que ponerlos en las manos de Dios Música 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 Gracias por ver el video.